Les agradezco infinitamente que me hayan acompañado en estos recorridos durante estos dos meses en los hermanos municipios de Rayón y Alaquines y por supuesto en los puntos específicos de Cárdenas. Nos vemos pronto, si Dios quiere, en mis próximas vacaciones. Y como dicen, todos los seres humanos tenemos errores y por supuesto, yo no fui la excepción. El Cerro Trozado fue... En muchas circunstancias, el Cerro Mocho ha sido... Deja que me están viendo, espérate. La comunidad de Lobos es un punto muy importante para Cárdenas San Luis Potosí, puesto que por aquí es por donde pasan todos nuestros... ¿Cómo se le puede decir? ¿No te ríes? No, 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 jamás. Ya, dale. Nos encontramos aquí con la señora Martina Jardín. Martina Jardín. Nos encontramos afuera de la iglesia de Santiago Apóstol y como podemos ver... Erick, ya cálmate, me haces reír. A mí también, Cominita. Y de... Y de... Y de... Y de... ahí vamos y el más antiguo de este municipio es el barrio del corrí 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 como les comentaba el jardín juárez nos encontramos en el interior de la iglesia habla recio habla recio y